...cumbala que hoy nos acompaña, ese tema se lo voy a dedicar a él porque él fue el primero que la tocó y hoy dice magia ¡Síguete lo bonito! ¡Vamos a bailar! Para el famosísimo Manny que hoy nos acompaña ¡Empiezan las guitarras! ¡Empieza el sabor! ¡Ahí viene! ¡Y dice! ¡One! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Fuego! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama la cumbia del mole! ¡Ano del guacamole! ¡Y separen las luces! ¡Dejen de bailar, Echenzago bendita! ¡Onde se rezaba porque llegó la maldita raza 86! ¡Y te venimos a representar! ¡Ahí está para Chonito Azeca, Suki Joker! ¡Para el ataque chino, chido! ¡El chido! ¡Vamos! ¡El chicano! ¡La traviesa! ¡Lutry Barrio! ¡Voy contigo magia! ¡Magia! ¡Vamos! ¡Ahora vamos a tocar! ¡Al ritmo del guacamole! ¡Al ritmo del guacamole! ¡Ahí está la güera! ¡La güera! ¡La güera! ¡La güera! ¡La güera! ¡La güera! ¡Pensé que estaba celebrando las quinceañeras, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí está la luz! ¡Va! ¡Suéltame la guitarra! ¡Suéltame la guitarra, carnal! ¡Que por favor no paramos! ¡Y sepa los impresionantes en Nueva York! ¡Ahí está la famosa The Quiz! ¡El Alex! ¡El Alex! ¡La bailarina Elizabeth! ¡La Eli! ¡La Eli! ¡La Eli! ¡La polla! ¡Maniática! ¡Leslie Lucero! ¡Para el chef Andy! ¡El Freddy! ¡El Freddy! ¡El famoso Mimi! ¡Venga para la Mimi! ¡La Mimi! ¡La Mimi! ¡Iván Cardoso! ¡La vegueña Allison! ¡Ali! ¡El Benito! ¡Uno impresionante! ¡Uno impresionante! ¡Magia! ¡Imparable silencio! ¡Puros imparables lechitas de los éxitos! ¡Échale para el Cabezas! ¡Dónde está el Cabezas! ¡Que levante la mano Cabezas! ¡El Serunito! ¡De la New York Mexicana! ¡Ahí está Raulito Vergara! ¡Suéltale sabor! ¡Venga los amores! ¡Échale bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Dice porque nosotros no copiamos los saludos! ¡Arriba en Chinatlas! ¡A este ritmo bien poblano! ¡Vamos! ¡Muy bueno para gozar! ¡Y nos vamos a cheliar! ¡Dice Leslie Vázquez para su hermana Lucero Velázquez, a su esposo Héctor, a las amigas Giselle, para Carvin el Amigo Bambi, que levante la mano el Amigo Bambi, ¡Échale su magioso! ¡Échale sabor, güera! ¡Échale sabor, güera! ¡Que por sabor no paramos! ¡Suéltame la guitarra! ¡Suéltame la guitarra! ¡Suéltale la guitarra! ¡Ahí está el amigo Eric! ¡Eri Hernández! ¡Y toda la nueva era! ¡Hoy te va! ¡Dice que retumen las bocinas! ¡Pese que me los aplica la guitarra! ¡No, porque me los cobran! ¡Ahí viene a representar a la familia de Llano! ¡Ángel de Brooklyn! ¡Ese mero churrito! ¡Saca los pasos prohibidos para Flaco y Joel! ¡Fuero! ¡El famoso Brian Domínguez! ¡Jonathan! ¡Un saludo! ¡Para sonido cariñosito la hermosa Daisy! ¡Daisy! ¡La más tóxica! ¡La peli y la pequeña Kimberly! ¡La famosa Bibi! ¡Que saque los pasos prohibidos! ¡La Bibi! ¡La Bibi! ¡Ahí está! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La Bibi! ¡La Bibi! ¡La Bibi! ¡La Bibi! Dicen los vivos de Brooklyn Llegamos a Quiz, toda la maldita Razo 8 o 6 Para Spooky, Tanque, Azeca, Cholito, Chino, Joker, Traviesa Todos los que mandaron La raza 86, Brooklyn, Barrio Échales a maquillazo Ahí está la banda de San Antonio, mi Huacán Que levante la mano Échale a Vita, Cortés Y así como bailes Echa las tortillas a mano, mija Ahí te va Queque Al ritmo del Guacamole Queque Al ritmo del Guacamole Dice tres letras tengo en mi mano Representar mi barrio, más 86, donde quiera buscamos Pobreados, respetados Para Azteca, Tanque, Chico Échale, sabor Que por sabor no paramos Magia Magia Suéltale la guitarra, Miguelón Ahí está la guitarra para Miguelón Que suene la guitarra Christian Espinosa, el Prince Boy Hasta que el cuerpo aguante Baila, goza, baila, goza Llegó la quinceañera El famoso Tanque Ahí te va Tanque Así suena Al ritmo del Guacamole Ahí está Monse Cortés Venga los sabores para Monse Cortés Magia Dímelo Tigre Vamos a bailar Ma, 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 magia Ma, 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 magia Ahí está el saludo para Adriana Oscar que la ama De quien Échele bonito Baila, goza Ahí está la leña Así la baila la leña La mera patrona de las pedras ¡Epa! Mi compadre sonido Cañaveral Dice entre luces y caminas Llegamos a apoyar al chico de las caminas Sonido Magia Toda la raza 8-6 Un gricholito seca Antes un gricholito Para chino Chido El chicano Toda la raza 8-6 ¡Voy contigo Magia! ¡Otra vez! ¡Venga guitarra! ¿Qué quiere? Al ritmo del guacamole ¿Qué quiere? Al ritmo del guacamole Al ritmo del guacamole Échale bonito Suena el guacamole El guacamole Échale sabor Cañaveral Por sabor no paramos Carnal Ahí están cabezas Suéltale la guitarra Cabezas Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Ahí está, el Smoky Para que veas como te quiero Smoky Ya se va Últimas guitarras y se va Eso damas y caballeros Para que sudaran Esa cumbia es mejor que la zumba Así que cuando vayan a la zumba Pídale al maestro Pónganme la rola del guacamole carnal Para que yo sude y baje unas 20 libras